¡Ah! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Hoy es domingo! Me apetece muchísimo hacer un plan tranquilito con mis amigos, como ir de picnic, contar historias de miedo... Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es todo eso? ¿Qué están haciendo ahí? ¡Chicos, chicos! ¿Qué estáis haciendo? Parecen como placas solares y he visto un cohete espacial... ¡Chicos! ¡Nacho! ¡Y vamos al espacio! ¿Cómo que vamos al espacio? ¿Un domingo? ¿Al espacio exterior? Claro, Nacho. Llevamos todo el fin de semana preparando esto para poder viajar a otros planetas. ¿Qué? Son como un montón de placas solares, pero ¿de verdad queréis ir a otros planetas? ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues con el cohete espacial que tienes ahí detrás. ¿Con el cohete espacial ese día? Y vosotros habéis construido todo esto, pero ¿cómo? Si para esto se necesita hacer una carrera de ingeniero y un montón de cosas. ¿Cómo se están inteligentes? Pues claro que sí, Nacho. Ya sabes que yo soy un poco científico. ¡Hola! Pues yo también quiero ir al espacio. Conocer nuevos planetas como la Luna, Mercurio, Marte. Tiene que ser increíble. ¿Cómo? ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Pues yo también quería ir ahora, pero todavía no podemos. Falta combustible. ¡Ay! ¿Qué tipo de combustible necesita una nave espacial como esta? Nacho, necesitamos petróleo. Vamos a buscarlo. ¿Petróleo? ¿En serio? ¡Guau! ¡Pues vamos a darle energía a la nave! ¡Dagar! ¿Conoceremos alienígenas o algo así? ¡Oh, sí! Supongo que sí. Me encantaría ver de qué color son los aliens. ¡Guau! Si realmente existen. Quizás solo es una leyenda. Oye, Tony, ¿dónde está el petróleo? ¿Es eso de ahí al fondo? ¿Qué es ese líquido tan oscuro? Sí, justo eso. Esa es la gasolina para nuestra nave. ¡Guau! No sabía que teníamos como esto aquí en Ciudad Bloque. Vamos a agarrarlo con cubos. Se puede meter y ya. ¡Espera! ¡Sí! Tengo un cubo de petróleo. Y si agarro este de aquí será como un poco más... ¡Guau! ¡Tengo otro! ¡Fijaros, chicos! ¡Uy, qué chulada! ¡Vamos al espacio! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho! Tony, no sé por dónde se mete el combustible a la nave. No encuentro ningún agujero ni nada. Nacho, primero hay que procesar el combustible. Toma, es este de aquí. ¿En serio? ¿Este es el combustible que funciona? Entonces, si lo meto en la nave... ¡Es cierto! ¡Espera! ¡Toni, lo estoy rellenando! Voy a dejar dos cubos más por si acaso. Luego nos perdemos entre planetas. ¡Y la nave ya está operativa! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es genial, es genial! Entonces, ¿cuántos entramos en esta nave? ¡Solo uno! ¡La voy a robar! ¡Adiós, truco! ¡No, no, no! ¡A ver qué haces! ¡Para, para! ¡Oh, no! ¡Dakar ha acabado entre la nave! ¡Nueve, ocho! ¡Que se va, que se va! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Iniciado! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Espera, chicos! ¿Os habéis dado cuenta de que Dakar se ha ido al espacio? ¡Sin traje espacial! ¡No va a poder respirar! ¡Oh, no! ¡Chicos, antes de que nos pase a nosotros, tomad este traje! ¡Oh, no! ¡Este es el traje del espacio! ¡Quiero ver qué tal se ve! ¡Me voy a poner el casco! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy súper gracioso! ¡Puedo respirar bien! Vale, me pongo por aquí el oxígeno y ahora sí, fíjate! ¡Sí! ¡Estamos preparados, Nacho! ¡Estamos de astronautas! ¡Vamos al cohete! ¡Espera! ¡Claro, solo había un cohete! ¡Se lo ha llevado Dakar! ¡Está en la luna! ¿Cómo vamos nosotros? ¡No pasa nada, Nacho! ¡Yo siempre llevo un cohete en el bolsillo! ¡¿Cómo puedes con ese cohete, Tony?! ¡Vamos, vamos! ¡Ponlo aquí, ponlo aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy mamadísimo y ya podemos viajar! ¡Ahora me toca a mí! ¡Tengo muchas ganas de ver cómo se me le empate! ¡Chicos, me voy a montar en el cohete! ¡Nos vemos en la luna, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Sí, suerte, Nacho! ¡Adiós! ¡Diez! ¡Nueve, ocho, siete, seis, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta luego! ¡Suerte! ¡No lo puedo creer! ¡Me voy del mundo! ¡Ciudad bloque! ¡Adiós! ¡Me voy al espacio! ¡Me voy a otras planetas! ¡Ya estoy dentro! ¡Esto va a ser lo mejor del mundo! ¡Podremos explorar toda la galaxia! ¡Esto desde dentro todavía da más miedo! ¡Mira cómo se ve! ¡Ni siquiera se ve todo lo del suelo! ¡No! ¡Esperad! ¿Dónde estoy? ¡Estoy cayendo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Estoy cayendo en un planeta distinto! ¡Llevo mucho rato en el cohete! ¡Oh, no! ¡Esto va demasiado rápido! ¡Tengo que frenar! ¡Frena! ¡Frena! ¡Vale! ¡Tengo que frenar esto! ¡Y sí! ¡Voy a caer tranquilamente! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Eso es la tierra! ¡No lo puedo creer! ¡Allí está! ¡Ciudad bloque! ¡Qué lugar es este! ¡Mira cómo floto! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Me estoy ahogando! ¡Espera! ¿Eso qué es? ¡Estoy escuchando a alguien! ¡Es Dagar! ¡Oh, no! ¡Es verdad, Dagar! ¡Vino sin traje! ¡Se estará muriendo! ¡No, no! ¡Dagar, Dagar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estarás bien! ¡Está temblando! ¡Toma, toma! ¡Ponte el traje! ¡Ponte lo! ¡Corre! ¡Dagar, me escuchas! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Nacho! ¡Menos mal! ¡He sobrevivido! ¡Pero cómo te viniste a la luna sin traje! ¡Pero qué haces! ¡Oh, no se me ha ocurrido! ¡Espera! ¿Esos de allí son Lía y Tony? ¡Lía y Tony! ¡Ey, chicos, chicos! ¡Ey! ¡Hemos llegado todos! ¡Estamos en el espacio! ¡Parece que estamos en la luna! ¡Mira cómo es la gravedad de aquí! ¡Oh! ¡Es súper divertido! ¡Saltamos altísimo! ¡Qué chulo! ¡Mi sueño siempre ha sido ser astronauta! ¡Y eso de ahí es nuestra casa! ¡Hala! ¡Wow! ¡No sabía qué ciudad bloque era tan cuadrada! ¡Nacho, esto es increíble! ¡Estamos en la luna! ¡Pero este es el planeta más noob de todos! ¿No? Supongo que sí, al final es el que más cerca está de la Tierra Pero bueno, luego podemos explorar los demás planetas ¡Chicos! ¿Habéis visto eso de ahí? Hay como estructuras Esto lo habrán construido los humanos que han viajado antes a la luna ¡Oh! ¡Tal vez algún alienígena! ¡Tenemos que investigarlo! ¡Oh! ¡No creo que sean alienígenas! ¡Fíjate, Dagar! Ahí hay como estanterías Eso es como de la Tierra o algo así Allá al fondo veo más estructuras ¡Deben de ser los de Estados Unidos! Que viajaron a la luna e hicieron bases O qué sé yo, ¿no? ¡Oh! No lo sé Pero tenemos que entrar Ya estamos muy cerca ¡Uy! Ese cristal de ahí me da muy mal rollo ¡Qué miedo! ¿Cómo se ve todas las estrellas? ¡Vamos! ¡Vamos a explorar esto! ¡Mola! ¿Hay alguien por aquí? No entiendo En fin, creo que somos exploradores del espacio Así que chicos Hay que entrar dentro ¿Qué es esto de aquí? Veo materiales muy raros Esto nunca lo he visto en la Tierra ¿Qué? ¿Qué? Nacho No, no lo sé No, no lo sé Puede que encontremos aquí Es genial Supongo que hay muchos cofres Hay lingotes de hierro ¡Uuuh! Arena lunar ¡Chau, chicos! Por aquí está abierto Por aquí podemos entrar ¡Oh, no! Es cierto Si pego un salto ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Ay! ¡No llego, no llego, no llego! No llega el Nacho Hay que poner algunos bloques Vale Tengo por aquí arena lunar Solamente habría que poner por aquí un par Y con esto creo que ya llegaríamos saltando Voy a intentarlo Y... ¡Vamos! ¡A la nave! ¡Woo! ¡Woo! ¡Esto es increíble! ¡Veninos, chicos! Parece que por aquí hay unas escaleras ¡Oh! No sé por qué Este sitio me está dando un poco de miedo ¿De verdad los humanos han construido todo esto en la luna? Todo es un misterio en el espacio, Nacho Vamos a ver qué encontramos La verdad que sí Esto es como un pasillo demasiado largo Espera Veo escaleras justo por aquí ¿A dónde irá esto? Claro Por aquí es donde se mueven los astronautas Es como una base espacial Espera, chicos ¡No me lo puedo creer! ¡Esto de aquí es vida! ¿Un árbol puede crecer vida en el espacio? Parece que sí Y si rompemos esto Sigue viviendo ¡Oh, sí, chicos! Podemos llevarnos madera Esto puede ser útil para hacer mesas de crafteo en otros planetas o lo que sea ¡Oh, fíjate cómo se va volando todo! ¡Oh, no! ¡Se va para arriba! Es muy chistoso Esto es buenísimo Pero parece que por aquí no hay mucho más Quizá hay que volver para arriba Me pareció ver como una nave o algo así Una sala gigante justo por aquí ¿Una nave? Sí, creo que... Espera, chicos ¡Es verdad! ¿Cómo no me di cuenta? ¡Oh, qué nave más chula! ¡Es roja! ¡Wow! ¡No tiene sentido! Esta nave no alcanza la tecnología humana Quizá es una nave extraterrestre y nos lleva a otro planeta donde vivan ¡Oh, tienes razón, chicos! Pues vamos a pasar a otro planeta un poco más pro Quizá allí los encontremos ¡Tiene que estar allí! ¡Esta es una nave! ¡Vamos, Nacho! ¡Yo me voy! ¡El 7, 6, 5, 3, 2, 1! ¡No sé dónde me voy! ¡Esto la nave es muchísimo mejor, chicos! ¡Nos vamos a otro planeta! ¡Wow! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Chicos, estoy cayendo en otro planeta Hay como tormentas de arena ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Esto parece Marte o Mercurio o algo así! ¡Tengo que frenar esto! ¡Tengo que frenar esto! ¡Easy! ¡Estoy en el planeta mar oceano! ¡No lo puedo creer! ¡Que son todas esas partículas! ¡Y tiene dos soles! ¡Hola, Nacho! ¡Este sitio es mucho más increíble! ¡¿Qué?! ¡Ya habéis llegado! ¡Pero, pero, pero! ¿Desde cuándo estáis aquí? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! Lo hemos encontrado por ahí ¿En serio? ¿Qué planeta es? ¿Es Marte? ¿Sí, no? Según mis estudios científicos Es Marte el planeta rojo Y aquí debería de haber vida ¡Es cierto! En Marte decían que había agua o hielo Quizá allí podamos encontrar vida o algo así ¡Esto es genial! ¿Cómo puedo manejar esto, chicos? ¡Wow! ¡Podemos verlo! ¡Hola, hola! ¿Cómo mueve las ruedas? ¡Mira qué divertido! ¡Wow! Podemos irnos a explorar ¡Vámonos, nada! ¿Qué cosas puede haber por aquí, Nacho? No sé Como por ahí al fondo Estoy viendo algo súper raro Es como si fuese... No lo sé ¿Hielo? ¿Algo así? ¡Mira, Dagar! ¡Hielo! A lo mejor hay vida y... ¡Te lo prometo! ¡Mira, Nacho! ¡Hay nieve! ¿Sabes que es agua en estado sólido? ¿Y si hay agua hay vida? ¡Sí! Esto es rarísimo Veo como nieve por aquí ¡Madre mía! Hay que ir con mucho cuidado ¿Sabes qué? Creo que lo mejor es que nos bajemos del rover Espera, Dagar Aquí hay un objeto ¡Hay un hielo tirado! ¡Alguien ha tirado esto! ¡Qué raro! ¿Quién habrá sido? No lo sé Vamos a explorar Esto no me gusta Nada, Dagar Espera ¿Estás viendo... ¡Eso de ahí en fondo? ¡Dagar! ¿Qué es eso? ¡Se está moviendo! ¡Está vivo, Nacho! ¡Es un alien! ¡No lo puedo creer! ¡Hemos descubierto la vida! Aunque yo pensé que los aliens serían de otra forma Estos parecen como perritos ¡Hola, perritos! Espera, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Es muy raro ¡Muy cambiado de color! ¡Se ha puesto rojo! ¡Creo que está veniendo a por nosotros! ¡Dagar, corre! ¡Hay que escapar! ¡No se está atacando! ¡No se está atacando! ¡No es nada amigable! ¡Oh, no! Era como una especie de animal extraterrestre Pero no parecía vida inteligente Tienes razón Vamos a montarnos en el rover Espera, ¿qué es esa cosa de ahí? ¡Que está volando la vez, Dagar! ¡Fíjate! ¡Oh, Nacho! ¡Eso sí que no parece amistoso! ¡Es como un monstruo del sol! ¡No, no! ¡Súbete al rover! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Hay que buscar a Tavidía! ¡Escapa! ¡Oh, no! ¡Creo que nos está mirando! ¡Nos ha visto! ¡No, no, no! ¡Corre por si viene a por nosotros! ¡Nacho, se acerca, se acerca! ¡Cómo que se acerca! ¡Ah! ¡Está veniendo! ¡Corre, acelerar al máximo! ¡Lárgate, lárgate! ¡No! ¡Mira! ¡Parece que aquí hay una especie de casa! ¡Quizá aquí debemos de estar protegidos! ¡Espera! ¡Aquí está Antonil y a... ¡Chicos! ¡Sí, chicos! ¿Lo habéis visto? ¡Todo está lleno de vida alienígena! ¡Sí! ¿Qué hacemos? Nacho, nosotros nos quedaremos a construir una base espacial. Vosotros deberíais de ir a buscar un planeta mejor. ¿Un planeta mejor? Van a construir una base espacial, Dagar. Pero este planeta no es tan bueno. Yo creo que podemos encontrar un planeta mejor y hacer una base mejor que ellos. ¡Sí! ¡Seremos mejores astronautas! ¡Toma, Nacho! ¡Necesitarás todo esto! ¿Esto de aquí qué es? Es como un nuevo traje espacial. ¿Pero y esto por qué, Tony? Porque tendrás que sobrevivir al calor de los siguientes planetas que son súper extremos y súper hackers. ¿En serio? ¿Con esto podré sobrevivir? ¡Es genial! ¡Dagar, vamos a ir a los planetas más fras del mundo! ¿Querrás decirte el universo, Nacho? Y este será vuestro cohete. ¡Venga, Nacho! ¡Pon tu plataforma! ¡Vamos, Dagar! ¡Vamos, Dagar! ¡Tenemos que irnos de aquí lo antes posible! Voy a poner por aquí la plataforma e iremos a un planeta todavía mejor. ¡Vamos, Tony! ¡Pon ahí el cohete! ¡Preparados! ¡Nacho, vamos! ¡Tenemos que ganarle la batalla de bases espaciales! ¡Haremos una mejor que vosotros! ¡Así que luego vendremos a verla! ¡Vamos! ¡Me montaré en el cohete! ¡Y hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, y ¡guau! ¡Adiós, Nacho! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¡No lo puedo creer! ¡Estoy en el planeta Hacker! Lo noto como un planeta súper caliente y la gravedad es parecida a la de la Tierra. Cada salto es como muy similar. Y espera, ¿qué es eso de ahí? Hay mucha lava. Eso significa que estamos muy cerca del Sol. ¡Ah, qué rojo! ¡Hace mucho calor en este planeta, Nacho! Creo que estamos en Mercurio, ya que es el planeta más cercano al Sol. Y aquí tendremos que construir nuestra base espacial, Dagar. Y aquí podremos hacer la mejor base espacial del mundo. Sí, pero antes deberíamos acercarnos a esa estructura de ahí, Dagar. Sin duda parece una estructura como de alienígenas superiores o algo así. Fíjate cómo es todo esto. Hay como por aquí mucha lava y tal. ¿Se nota que estamos cerca del Sol? Sí, es por el calor. Sí, estos son Dagar erupciones solares. ¡Oh, no, no! ¡Esto no me gusta nada! ¡Podemos morir calcinados! ¡Es un poco peligroso! ¡En cualquier momento! ¡Corre! Dagar, quizá en esta base podemos encontrar un sitio más seguro. ¡Oh, oh! Estoy viendo como... ¿Qué es eso? ¡Alguien tiene un ojo dentro! ¡Es rarísimo! ¡Espera! También hay vida aquí con todo este calor. ¡Sí, Dagar! ¡Fíjate cómo son! Son estos tipos de aquí. ¡Hola! ¿Sois amistosos? ¡Buenos días, Dagar! ¡Me recuerdan a los piglins del nether! ¡Sí! ¡Son muy raros! ¡Con una ballesta! Tenemos que buscar la forma de entrar por aquí. No sé si serán amistosos, pero... Vamos a tener que usar bloques, Dagar. Vale, espero que no se enfaden porque les vamos a romper esto. Tenemos que subir por aquí. Hola, buenos días, señores. Sí, aquí es donde duermen. ¡Oh, oh! Me están mirando todos. Parece que de momento no atacan, pero un falso movimiento puede volver a todos locos. Sí, saben que somos intrusos, Nacho. ¡Dagar, diamantito y larañas! ¡Pilla todo esto! ¡Nos pueden servir para la base! ¡Claro, allí podemos cultivar minerales o algo así! ¡Vamos, vamos! A lo mejor se pagan por robarles, Nacho. ¡Ten cuidado! No lo sé, esto me da muy mal rollo. La verdad es que tienen como distintas habitaciones o algo así. ¿Eh? ¿Mola? ¿Estáis por aquí? Vale, parece que no me atacan. ¡Vamos a robarles todas las cosas! Esmeraldas, mar por aquí. Tienen como una... Espera. ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dagar, corre, corre! ¡Atáqueles! ¡Oh, no, no! ¡Hay que robarles materiales para hacer nuestra base a por ellos, Dagar! ¡Vamos, vamos! ¡Atáqueles a todos! ¡Oh, no, no, no! ¡Corre! ¡Hace mucho daño! Creo que necesito un poco de comida. Pero ¿qué se come en el espacio? ¡No, no, no! Creo que me guardé un poco de chocolate de casa. ¡Vale, vamos allá! ¡Tenemos que acabar con ellos y robarles materiales a por ellos! ¡Van a ir aquí! ¡Atáqueles! ¡Tienen que traernos cosas muy buenas, Dagar! ¡Estos son los alienígenas de Mercurio! ¡Vale, lo tenemos! ¡Y genial! Vale, parece que más o menos estamos vivos, Dagar. ¡Tenemos que buscar la forma de hacer la base! ¡Corre, corre! ¡Sígueme, Dagar! ¡Oh, no tendremos que hacer lejos de esta gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si nos atacarán todo el rato! Este sitio de aquí parece bastante bueno, ya que es muy aplanado. Pero aún vienen, Dagar. ¡Hay que acabar con estos dos últimos! ¡Vale, fuera! ¡Parece que se están yendo! ¡Están disparando! ¡Tengo que coja de vida! ¡Nos tienes miedo! ¡No, menos mal! ¡Vamos, Dagar! ¡Tenemos que empezar a construir nuestra base antes de que nos ataquen esos alienígenas de nuevo! Así que vamos a usar este metal de aquí, que es un metal como súper resistente, súper reforzado. ¡Sí! Este aguantará bien el calor. ¡Sí! Aquí podrá sobrevivir la humanidad, así que empezaremos poniendo una puerta de hierro. ¡Oh, no! ¡Mira esto! ¡Cómo se abre! ¡Oh, no es increíble! ¡Sí! Así se conserva muy bien el oxígeno, Nacho. Vale, Dagar, pues tendremos que hacer lo primero de todo una habitación para como entrar en calor, ¿no? Para pillar el oxígeno y como... ¿Cómo os lo dirías tú? ¡Sanitizarnos, Nacho! ¡Esa es la palabra! Sí, como una zona de exclusión, así que rápidamente ayúdame a hacer este cubículo por aquí. Creo que más o menos así estaría bien. Y ahora aquí podemos poner otra puerta. Aquí ya podría empezar la base. ¡Vamos, Dagar! ¡Vamos! ¡Esto está muy bien hecho! Ahora tenemos que llenar esto de cosas. Voy a poner esta máquina de aquí para que nos dé oxígeno. ¿Esta es la máquina que nos da oxígeno? Vale, puede ser. Vamos a poner también por aquí unas rejillas de ventilación justo por aquí encima. Y aquí podremos... ¡Oh! ¡Pillar oxígeno para entrar en la base, Dagar! ¡Ahora sí empieza la base de verdad! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a hacer como otro cubículo! ¡Hay que hacer esto enorme! Así que vamos a construirlo justo desde aquí. ¡Vamos allá, Dagar! La primera habitación será la habitación sanitizadora, donde pondremos grifos, duchas y demás para que nos podamos quitar el traje. Así que rápidamente pondremos esto por aquí. Creo que así estaría bien. Y vamos a hacerlo porque toda la base será cuadrada. Y mientras tú haces la estructura... ¿Qué tal si pongo por aquí como unas bandas de emergencia? ¡Sí, sí, sí! Para que se vea que hay cuidado porque esta es una base y aquí podría haber oxígeno. Justo así estaría muy bien. Y justo así también. Bien, también unas escaleras por aquí que den hacia abajo. ¡Vale, va a ser la mejor base del mundo! ¡Nacho, vamos, que ya tengo la sala lista! ¿Es en serio? ¡Wow, parece que sí! ¡Qué chulada! Solo falta hacer el techo. Hay que cerrar toda esta zona para que no entre nada de oxígeno, Dagar. Se me ocurre que por aquí podríamos poner los baños. Claro que sí, para lavarnos las manos. Muy importante para no contaminar todo el recinto. Y ya sabes que aquí ya nos podríamos quitar el super traje. Así que, Dagar, tienes que cerrar todo el techo. ¡Corre! ¡Oh, sí, que no entre nada de patógenos extraños! Vamos a poner también por aquí las duchas. Así que para eso vamos a quitar esto. Haremos esto así de esta forma. Y aquí vamos a poner tres duchas. Justo así. Ya tenemos agua potable. Así nos podremos bañar. Y puedes entrar dentro de la base sin ningún problema. ¡Dagar, el agua está super fría! Sí, pero voy a cantar bajo la ducha. ¡Dagar, déjala de todo el tonto fuera! Hacen 7000 grados. No puedes estar riéndote. Vamos a poner por aquí las instrucciones para que la gente sepa cómo se tiene que lavar las manos. Justo así. También por aquí un par más. Y a partir de aquí ya podemos hacer nuestra sala de agar. Así que vamos a poner esta puerta de aquí que se ve completamente distinta. ¡Parece que protege mucho más! ¡Mira eso! ¡Qué chulada! Así que vete haciendo todas las habitaciones de la base mientras yo termino de hacer esta sala por aquí. Creo que ya me puedo quitar el traje. ¡Por fin! ¡Menos mal! Ya tenemos un área con oxígeno. Aunque vamos a cerrar esta puerta. Importante. Y veamos. En esta sala vamos a colocar todos los trajes espaciales. Por aquí tendríamos uno. ¡Uy! Se ven increíbles. Voy a poner también el mío. Justo por aquí. El de nederita. Que es el que te protege del calor. Justo así. Y el último de aquí. Este rojo que parece super poderoso. ¡Wow! ¡Esto es brutal! Y creo que en esta parte de aquí podríamos hacer la parte de la armería. Claro que sí. Por sí que ir a combatir a esos estúpidos alienígenas que a veces se enfadan. Voy a hacer por aquí como una barra. Justo así de esta forma. Genial. Y aquí voy a poner un montón de armas con cuadros invisibles. Ya que si pongo aquí el arma se puede agarrar de la pared. ¡Esto es genial! ¡Qué armería más chula! Pondré también un lanzagranadas. Una minigun. ¡Wow! Y un montón de granadas de fragmentación por aquí abajo. También habría que poner una mesa para trabajar todas las armas. Y esto me está quedando demasiado bien. ¡Wow! Parece literalmente una base del espacio de verdad. ¡Dagar! Voy a ayudarte a hacer lo demás. ¡No, Nacho! Ya puedes pasar. Ya hay oxígeno. ¡Wow! Estas son las salas que has hecho, Dagar. Hay como varias. Parece que hay una a cada lado. ¡Oh! Es genial. ¿Y qué podemos hacer en cada una de ellas? Pues he pensado que esta sala puede ser la de los cultivos. Esta puede ser la sala de relax. Y esta sala puede ser la sala de la comida. ¡Uh! ¡Tienes razón, Dagar! Pues creo que deberías ir consiguiendo cosas para la sala de relax. O decorando el pasillo. ¡Vamos, Dagar! Yo voy a hacer la sala de cultivos. Esto es lo más importante en el espacio. Ya que si conseguimos hacer una zona de cultivos, podremos conseguir comida. Y entonces podremos sobrevivir. Aunque las condiciones sean malas. Así que hay que aprovechar el espacio lo máximo posible. Vale, así que haremos como varias plataformas. Justo así, de esta forma. Genial. Lo ponemos así. Y creo que entra una plataforma más de 3x3 bloques. ¡Vale, vale! Va a ser la mejor zona de cultivos del mundo. Ahora habría que hacer lo mismo por aquí abajo. Pondríamos por aquí estos tres. Y rellenar todo esto. Vale. Genial, genial. Y muy bien. Justo así estaría perfecto. Y para que esto funcione necesitamos, obviamente, agua. Así que la pondremos justo por aquí encima. Que vaya cayendo. Muy bien. De nuevo por aquí. Que vaya cayendo. Genial. Otra vez. Vale. Muy bien, muy bien. Está quedando increíble. Genial, genial, genial. Y esto estaría listo. Ahora ya podemos aprovechar muchísimo para poner los cultivos. Justo así, de esta forma. Labramos la tierra. Y gracias a las condiciones de oxígeno y al agua, ahora podremos plantar aquí lo que queramos. Por aquí subiríamos al piso de arriba. Y ahora faltaría labrar toda esta tierra. Genial, ¿vale? Una por aquí. Otra por aquí. La última de todas. Cada una de estas zonas de cultivo tendrá una semilla distinta para tener varios alimentos. En la parte de abajo empezaremos plantando zanahorias. Justo así, de esta forma, llenaremos todo con estos brotes. También pondremos patatas a la izquierda. Y tengo semillas súper exclusivas, como semillas de chile. Tengo ganas de ver cómo se ve el chile crecido. Justo así. También unas semillas de albahaca. Así tendremos multitud de plantas. ¿Qué más? Semillas de café. Es importante. La cafeína siempre es muy buena para los astronautas. Y por último de todo, las semillas de trigo. Claro que sí, es importante para poder hacer pam, que es una comida muy nutritiva. En la parte de arriba pondremos más semillas, como las semillas de espárragos. Aquí semillas de mora. Muy bien. Cada planta será distinta cuando crezcan. Semillas de frijoles. Los frijoles están buenísimos. Un poco de aceituna. Esto es un poco raro. Y al final, varias de remolacha. Tengo ganas de ver cómo se ven todos los cultivos crecidos. Son muy distintos. Y, dagar, ¿qué tal va? ¿Qué tal va el pasillo? ¿Qué tal va toda la casa? Uy, yo creo que está quedando chulísimo. ¡Wow! Parece que aquí es donde dormirán los astronautas, ¿verdad? Sí, cada uno va a tener una cama de su color. Oh, me gusta mucho esto. ¿Y por aquí qué más has puesto? Esta es la sala de entretenimiento. ¡Uy, esto! Ahí es donde te grabas y dices, día uno, aún no he descubierto nada. Sí, esto es un poco raro. Para grabarse los astronautas, poder ver la tele. La voy a dejar apagada de momento. Hasta portátiles para trabajar. Está súper bien, dagar. Creo que deberíamos terminar el pasillo y hacer la zona de la comida. Vamos a poner también por aquí la cama de Abby, que es la que falta. Justo así, la naranja y la cama verde para nuestro nuevo amigo. Y en esta zona de por aquí, creo que tendríamos que poner una mini zona de trabajo. Justo así, con un par de mesas a cada lado. Por aquí, sillas para que cada uno se siente con sus cosas a trabajar. Justo así. Todos los papeles, ya que somos astronautas e ingenieros. Esa gente tiene que estudiar mucho, dagar. Sí, hijo. Yo quería ser astronauta sin estudiar. Dagar, eso es imposible. Son los que más estudian. Bueno, voy a llenar esto por aquí de papeles. Y más o menos esta zona estaría lista para vivir por aquí. Tengo ganas de ver si los cultivos ya han crecido. Digo, ¿qué es? Están todas. Mira cómo se ven los chiles. ¿Y esto qué es? Albahaca. ¿Dagar, has visto toda esta zona? Tenemos muchas cosas con las que podemos vivir. Sí. Definitivamente es genial. Pero para poder hacer toda esta comida, falta la última zona de todos, que es la zona de la cocina. Voy a llenar todo esto de distintas provisiones. Barriles con manzanas. Por aquí, un montón de zanahorias. Pescados. Espera, ¿cómo han llegado los pescados aquí? Bueno, no me lo preguntaré, la verdad. Esto está súper bien. Así tenemos un montón de cosas. Y, mmm, ¿qué más podríamos poner? Los cuchillos por aquí arriba también para partir todo esto. ¡Esta zona va a ser genial! Vamos a poner la cocina en un tono así oscuro, porque los astronautas son muy serios. Sí, suelen ser muy serios. Yo te ayudo. Voy a poner por aquí la campana extractora. Así que justo ahí debajo hay que poner donde se cocine. Y si quieres te pongo por aquí esta cazuela y estas ollas. ¿Qué te parece, Dagar? Muy bien, lleva tomando forma la cocina. ¡Vamos, Nacho! Vale, perfecto. Déjame por aquí poner unas tonterías de libros, que es algo que nos falta como para decorar esto. Parece que por aquí están las bolas de los mundos y la bandera de Dagar, ¿eh? ¿Por qué no tengo yo una bandera? Nacho, puedes poner también la tuya. Tienes que poner esta bandera, Nacho. Así se pondrá tu cara. ¿En serio? ¡Hala! ¡Sí, es mi propia bandera de astronauta! ¡Está súper divertido! ¡Vamos, Dagar! ¡Hay que hacer la cocina! Creo que debería buscar un sitio donde poner una mesa. Quizá voy a hacer un hueco por aquí, que tenemos ya demasiada comida para el otro lado. Y aquí nos podremos sentar a comer como una familia, la familia de astronautas. Fíjate, Dagar, las sillas son altísimas. ¡Wow! Sí, son enormes, Nacho. Tienes razón. Creo que mejor debería de poner estas, que son más para nuestra altura. Gusto así. Y lo más importante, llenar la mesa de comida con una tarta. ¡Un poquito de pan! ¡Qué delicia! ¡Sándwich, Dagar! Creo que esto ya estaría listo. ¡Wow! ¡Qué pedazo de cocina! Sí, vamos a ver la base que han construido nuestros amigos. Sí, pero antes deja cerradas todas las puertas para que no se esperen nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y por fin estamos en Marte! Aquí debe de estar su base, ¿no? ¿En serio es esto de aquí? ¡Toni y Lía! ¡Bienvenidos a la estación espacial de Toni y Lía! ¿Qué dices? ¿Habéis hecho todo esto vosotros? Se ve enorme y parece que es de cristal. ¡Vamos, enséñamela! Por supuesto, bienvenidos a la habitación de presurización. Tenéis que pasar todo rápido, rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tierra, tierra! ¿Y ahora se puede abrir, no? Ya podemos entrar. ¡Qué chulo! Parece que habéis puesto cristal por todas partes. Explícamelo, Lía. ¿Qué son estas salas? Primero deberíamos entrar en la sala de descontaminación. Vale. Esto es un poco raro. Ya veo. Nosotros hemos hecho algo similar. ¡Qué chulo! Tenéis que ducharos y esta máquina detectará si os habéis duchado bien. ¡Hola, esto está chulísimo! Creo que ya me he echado suficiente agua. Estoy bien. ¿Dónde me tengo que poner? Nacho, tienes que pasar por aquí. ¿Por aquí? Espera, creo que... ¡No me he duchado bien! ¡No sabes ducharte! Vale, ahora sí, tengo que pasar, ¿verdad? Parece que me ha agradado bien y... ¡Yo también! ¡Vamos! Y además, por aquí tenemos algo muy escalofriante. ¿Esto qué es, Toni? ¡Son marcianos! ¡Tenemos aliens! ¡Qué miedo! ¿Por qué tienen ese cerebro así? ¿De dónde los habéis sacado? No sé. Iban caminando por ahí y decidí encerrarles. Oye, Toni, ¡qué malo eres! En fin, seguidnos enseñando todo esto. ¿Qué es este sitio? ¡Bienvenidos al Superdomo Gigante! ¡Es una cúpula, madre mía! Por aquí tenéis los trajes y todo este mecanismo. Todo esto de aquí es para poder extraer combustible y petróleo, Nacho. Petróleo, Lía. ¿Cuánto habéis conseguido? Lo suficiente para viajar a vuestro planeta y ver vuestra base. Pues creo que os va a gustar mucho más, ¿verdad, Agar? Sí, nuestra base va a ser mucho mejor. ¡Wow! ¡Aquesta no está nada mal! ¡Tiene de todo! ¡Esta es la zona de despresurización pasar! ¡Sí! Aquí simplemente esperamos a que nos llenemos de oxígeno y 3, 2, 1. ¡Vamos para adentro, chicos! ¡Corre, corre! ¡Wow! ¡Ahora ya nos podemos quitar las armaduras! ¡Fuera traje especial! ¡Esto sí que es cómodo! ¡Qué gusto! ¡Menos mal! Esta es la zona de desinfección. Por aquí tenemos un montón de grifos, como veis. No sé qué os parece. Por aquí tenemos que desinfectarnos. ¡Pues claro! ¡Así que vamos todos debajo de las duchas! ¡Corred, corred! ¡Colta fría! ¡Que está congelada! Eso es porque hace mucho calor fuera. Bueno, creo que es suficiente. Ya podemos pasar dentro. Bueno, esta es la armería. Podemos usar armas por si hay que atacar a los alienígenas. ¡Es mi parte favorita de la casa! ¡Son geniales! Incluso funcionan. Así que, bueno, la voy a dejar por aquí. Vamos a entrar dentro. Esta es la base oficial de Nacho y Dagar. Como veis, tenemos un montón de literas. Una para cada uno. ¿Qué os parece? ¡Por qué tengo que estar aquí abajo! ¡Qué mala suerte! Y lo mejor de todo, fijaos en los globos terráqueos. ¡Todos pueden girar! ¡Es buenísimo! La verdad que es súper gracioso. ¡Vamos, acompáñadme! Por aquí tenemos la zona de cultivos. Porque es importante tener de todo. Hay zanahorias, chile. Y en el piso de arriba también hay un montón de cosas. ¡Oh, hay un segundo piso! ¡Súper aprovechado! ¡Claro que sí! ¡Me encanta! Y si me seguís por aquí, tenemos la zona donde se cocinan los alimentos. ¡Exactamente! Una cocina totalmente equipada. Incluso con nevera. Un montón de provisiones. Esto está preparado para tirarse mucho tiempo aquí en Mercurio. Sí, este planeta es muy extremo. Y la última sala de todas es la sala de diversión. ¡Donde podemos entrarnos a ver la tele, fijaros! Esto es súper divertido, chicos. Y además tenemos, bueno, nuestros portátiles como de trabajo. Aunque también los podemos usar para jugar si es que no nos ve la NASA. ¡Portátil gamer! ¡Es genial! Y está en nuestra casa, chicos. ¿Y entonces qué os ha parecido nuestra base espacial? ¡Oh, está mucho mejor que la nuestra! ¿En serio, Lía? ¿Piensas eso? Sí, esta es una base en la que podríamos vivir. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? ¿Y a ti, Tony, también te ha gustado más? Sí, me encantan los cultivos. Hay chile. ¿Qué, Tony? Bueno, en fin, creo que hemos ganado. Pero ahora os toca a vosotros. Los seguidores tienen que poner en comentarios cuál es la base que más les ha gustado. Y darles también una nota. Por lo más adentro de Nachi Dagar, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!